¡Toc! 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 ¿Me avisa? ¡Acción! ¡Ey, papi! Tú, que me llenas de vida, de amor, de pasión y bellos pensamientos Que te tengo tan cerca de mi corazón, clavada en mi pecho Dime qué quieres, vida mía ¡Ay, ay! Aquí me tienes de rodillas Solo pido tu querer Quiero contigo envejecer No quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero ¡Ay, ay, 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 ay! Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo ¡Ay, ay, 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 ay! No mires para atrás, por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu paz, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián ¡Ay, ay, 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 ay! Tu luz, tu guardián ¡Ay, ay, 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 ay! Tu luz, tu guardián Porque tú eres lo que más quiero Tú mi luna, tú mi sol, mi cielo ¿Por qué no ves que yo te quiero? Tan solo te pido eso Porque tú eres lo que más quiero ¡Ay, ay, ay! Tú mi luna, tú mi sol, mi cielo Dime, 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 dime Tan solo dame una señal ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo quiero que tú seas mi princesa Yo quiero que seas como cenicienta Esa mirada dulce y mágica A mí me congela Y solo con tus besos me iluminas Y me llenas Como un cuento de hadas Te quiero contar Todo lo que yo siento ¡Oh, oh, oh! Y como un príncipe azul Yo quisiera llegar Y llevarte al fin Y juntos vivir Nuestro mágico mundo de amor Y quiero que tú seas princesa de mi corazón Y quiero ser el sapo que vence solo por amor Ser aquel que ponga en tu pie La zapatilla Y que despiertes de tus sueños Solo con mis besos Regalarte mi amor eterno La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Eh! Tu amor es algo tímido Reñillo es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es una trampa Es una lanza Que traspasa la tranquilidad Es algo loco Es algo loco Nada más Es tan impredecible Tan sensible Que se irrita cuando gritas Cuando quieres respirar Tu amor es algo tímido Reñido Es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico Un efecto narcótico Que amarra Cuando quieres libertad Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives Cuando matas Cuando sin razón Cuando callas Cuando hablas Cuando amas Te quiero así Sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Tu amor es tímido Reñillo es algo típico Tú sabes que te quiero así 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 Y no reparo Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como ola del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga Que te alejes Quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema que entre tú y yo Podemos escapar Procura mujer Que se acelera mis latidos Ay, Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay lona llena Procura mujer Que se acelera mis latidos Procura coquetearme más Se prendió la gozadera señores Ven y baila conmigo ¡Ey! ¡Ey! Vas logrando que me crea Que el que manda aquí soy yo Y que después de una pelea Se hacen lo que diga yo Pero si al final de cuentas De rodillas está mi amor Me he enredado con la cuerda que me da Como ganar Como ganar Con la razón Al corazón El corazón Cuando me miras a los ojos Perdóname Si al final Ya vuelvo Amor Perdóname Que si llueve va a ser frío Que ese arango no goleó Yo te romperé Llora el tesoro Pero haré que no te quemes Con agüita y bronceador Perdóname Perdóname Ay perdóname Ay perdóname 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 mi vida No quiero pelear contigo Perdóname Si llego tarde Perdóname Con mis amigos Ay perdóname Si en la ruma del rico ver yo Me quedo dormido Ay 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 Ya ves Que el que manda El amor Y me nombraste y todo me nombraste Mira Mira ¿Te gusta ver? Fajes Hacemos una tercera Mira Mira